Gracias. Alcadi he llegado para estudiar, no para abrir un bar, he llegado aquí a estudiar náutica, para patrón de pesca, porque lo mío era la pesca, me gusta mucho, y me gustaba y era, digamos, el futuro. Yo llegaría con 19 años para estudiar. Pues se ha estudiado lo que se ha estudiado, me enamoré de una gaditana, y ya no se puede navegar dejando tu amor aquí, en Cádiz, porque aquí hay muchos buitres, te la quitan. Entonces he decidido quedarme con ella aquí, en la tierra. Pues nada, ¿qué segunda cosa me gusta hacer? Pues abrir un bar y he abierto el cambalache. ¡Gracias! ¡Gracias! Se ha abierto y siguió con la misma onda que como estaba, con música, le he puesto música test, ¿no? Poniendo con mi coñado, el huiche, que le ponía mucha música de la polla récord, lo que, el golpe bajo, todo el tanga y todo el tanga y hasta, ¿no? Pues hasta que, hasta que me harté ya de esta música. Y decidí de poner Café Teatro. Empecé a poner obras de teatro. Empezaron a empezar la música de jazz, que esto siempre está relacionado. Y luego con él, me empezó a animarme mucho Alfonso Camasa, con, con el Chano Domínguez también. Yo, vamos a tocar, ¿eh? Yo no tengo para pagarte y tal y cual. Digo, pues yo pago los gastos. Para aquella época eran diez mil pesetas, ¿qué pagaban? Dos mil pesetas por músico, ¿o qué? Que eso es lo que cobraban. Esto era un dineral para mí, ¿no? También era la cerveza a sesenta, a sesenta pesetas, ¿o qué? No era algo... Que hace mucho año esto, un taco de año. Seguir, me deja... Aquí... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.